Los jueces acabas de escucharlo, ponen en duda que Emiliano Astray participara en la guerra civil. Es cierto que no estaba en España el 18 de julio, el día del golpe de estado, pero ¿esta interpretación de la ley qué te parece? Bueno, creo que hay que aclarar dos cosas. Una, los símbolos franquistas, que son estas calles, aparecieron por la voluntad de los vencedores en una guerra de exterminio contra un régimen republicano iniciada con un golpe de estado. Es decir, las calles no se ponen porque sí, sino que es voluntad de estos vencedores. Durante muchísimo tiempo, las instituciones democráticas se desentendieron del asunto o no quisieron ocupar espacios públicos con modelos más dignos. Pero vino una ley de memoria histórica, bien o mal llamada memoria histórica, en diciembre del 2007, que decía que esas calles no deberían figurar. Desde el punto de vista histórico, no hay ninguna duda. Empecemos por la división azul de forma muy sencilla. Cuando en junio del 41 comenzó la operación Barbarroja, las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética, miles de falangistas, militares, excombatientes en la guerra civil, vieron la oportunidad de continuar en territorio ruso la cruzada antibolchevique. Y fueron allí, fueron pagados con los haberes desde Alemania como si fueran soldados alemanes, pero todo se organizó desde España. Millán Astray no sólo es un elemento fundamental de la propaganda franquista durante la guerra civil, participa con elogios de la violencia, de todo lo que son esas políticas de exterminio, sino que además continuó con la dictadura. Desde el punto de vista de la historia, no hay ninguna discusión. Desde el punto de vista de la gestión pública, durante mucho tiempo tuvieron problemas, pero hay una ley. Es muy sorprendente que desde la justicia, desde la justicia, se apele a una, digamos, un argumento contrario a lo que los historiadores han demostrado. Porque podría haber dudas en otros casos, pero con la división azul y con Millán Astray no hay ninguna duda. Pero ¿qué nos pasa, Julián, en este país? Porque provoca fatiga histórica esta discusión. Fatiga histórica. ¿Qué nos pasa para estar aquí enredados en esto? Totalmente, porque está clarísimo que las calles reflejan... La historia queda en el callejero. Queda en el callejero con la revolución liberal, queda en el callejero con católicos de toda la vida, queda en el callejero también con revisiones democráticas, pero lo que está clarísimo es que falla algo en dos cosas que creo que están muy claras, ¿no? Que es que durante mucho tiempo los gestores públicos, y una parte importante de los gestores públicos, creía que esto no tenía ninguna función democrática. Es decir, que tú puedes tener en un callejero a todos los autoritarios fascistas del siglo XX y no pasa absolutamente nada, porque también hubo otros autoritarios comunistas en otros sitios, ¿no? Esto en primer lugar. Luego, es un problema de educación, de la gestión pública sobre el pasado. Y en segundo lugar, creo que en los últimos años, ha habido, creo que en los últimos años, cuando había algún acuerdo básico después de la memoria histórica en torno a las calles, no en torno a otras cosas, ya vimos lo del Valle y los Caídos, creo que ha habido una arremetida clarísima de determinados medios de comunicación en torno a lo que significa el comunismo como un elemento tan criminal como el fascismo, han tratado esa equiparación y han creado y han sembrado una confusión. Y al final la conclusión es que Millán Astray, para esa parte de la historia, que no tiene que ver nada con la investigación histórica, es un héroe en vez de un criminal de guerra, este es el tema fundamental, algo impensable en países donde hubo una desnacificación, y en segundo lugar, que creo que hay una parte de la justicia que no ha entendido que en estos casos, me da la impresión, creo que lo que tienen que atender es a los historiadores, no a la gente que pone recursos desde la ultraderecha o desde la sombra del franquismo. Julián Casanova, una noche más. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y encantado de contribuir de nuevo a decir algo más en medio de esta confusión, pero como no es la única, pues te deseo buena noche, Pepa. Y hasta la próxima. Quieres decir hasta la próxima. Y hasta la próxima, que ya sabes dónde estoy. Quieres decir hasta la próxima.